electa, entonces, ese también fue el problema que se contó en un octavo, y decía, claro, y decía, que asquerosidad esta cochinada que ha pasado ahí, que asquerosidad, eso de estar pidiendo plata como si fueran unos pordioseros, no puede ser posible. Entonces, ese tipo de cosas comenzaron a minar la relación y decir, bueno, si aquí no se quiere cambiar las cosas, entonces no tengo nada que hacer. Y, bueno, pues, lo han puesto ahí como asesor. Y el tema que más discrepancia generó, ojo, fue el tema de las cámaras, en donde ya hay una empresa ganadora. El tema de las cámaras, ya hay una empresa ganadora. Y a otra empresa, a otra empresa, le pidieron 100 mil soles como adelanto. Y que como la licitación de la cámaras es de 20 millones, le pidieron 2 millones, pero 100 mil soles como adelanto. O sea, no puede ser posible que estas cosas sucedan acá. Creo que ahora, como asesor, el señor Rodri Hurtado va a seguir manteniendo estas diferencias. Dice que le da las gracias por la confianza depositada, pero la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Creo que las discrepancias se mantienen intactas, latentes, porque continúa la corrupción, continúa el manejo de las obras de manera fraudulenta. Y a cada rato se caen las licitaciones porque son amañadas. Así es. Bueno, así está la situación en el tema de la región. Eso que han salido juntitos es para la foto. La procesión va por dentro. Porque Rocky discrepó abiertamente primero con que continúa Jero de Suine. ¿Lo quiere mantener a José Navarro? Perfecto. Me voy, dice. Y el más señalado. Así es. El más señalado no solamente por los periodistas, sino también por los consejeros, Jero de Suine. Y el congresista Eduardo Cabrera, por la obra que hicieron. Y con las denuncias penales en el Ministerio Público. Así es. Luego, está Rocky en la gerencia y ya hay con las tiendas a decir, oye, ya yo dime mi aporte, mi obra. ¿Qué es esto? ¿Quién te pidió la plata? Me pidió la plata, ya tú sabes quién. Ese que dice, te espero en mi casa a las 8 con 45 y 30 segundos. Y luego se encuentra con que le quieren imponer a Rocky Hurtado el tema de la Cámara de Vigilancia. Ya un ganador. A pesar de que habían tocado la puerta a otro y pidiéndole de adelanto 100 mil soles. Y le dijeron que la cuota, como la Cámara de Vigilancia son 20 millones, corresponde bajar 2 millones de soles de coima. Es un escándalo. Bueno, vamos a ir a la pausa. Y luego de la pausa vamos a regresar con el doctor Alejandro Recina Fernández. Vamos a hablar con él. Y también hay que destacar algo que se venía pasado. El día de hoy está llegando el doctor Alejandro Toledo. Va a dar una conferencia magistral en el Instituto Catalina Buendía de Pecho. en la cual va a hablar la crisis económica global y su incidencia en el mundo. Luego de eso va a estar en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial Dica entre una y media y dos de la tarde. También va a estar una conferencia Toledo ahí. Va a ser declarado también huésped ilustre, no sé. Pero bueno, esa es la actividad que tiene el día de hoy, el doctor Alejandro Toledo, que se encuentra ya viajando rumbo para Ica, tenemos entendido. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Alejandro Encinas Fernández.